Acá estamos cumpliendo con el deber que nos otorga la sociedad. Estamos bajando las camas para todos los posibles enfermos que puedan haber con el virus. Acá está gente de obras menores del Obrador Central. Gracias, señor, por darnos la salud para poder colaborar con la gente que está necesitada y está en mal estado en este momento. Darnos fuerza y salud para seguir trabajando y pudiendo llegar al próximo. Gracias y un aplauso para nosotros.